La Clamidia Trachomatis se enamora de una célula Para que su psicobacteriano transmita los cuerpos elementales Luego se unirán a la membrana celular Donde por pagocitosis ingresa al interior de la célula Para incrementar su tamaño y reorganizar Su estructura y transformar los cuerpos elementales y reticulares Yo no sé si la célula querrá enamorarse de la Trachomatis Yo no sé si ella sí querrá si bien o si va o si duro de la Trachomatis Después por visión binaria Los cuerpos reticulares Se convierten nuevamente En cuerpos elementales Cuando venga otra célula Para volver a enamorarse Yo soy la Clamidia Trachomatis Y me gusta estar en la uretra Y causarte uretritis No gonococica Te causo flujo sin olor Y tampoco con color Mi líquido es inusual Aparezco en la tarde, mañana, noche y más Nadie me gusta lo que te voy a dar Lo que te voy a hacer es más Mira quién Aquí está Clamidia Chau 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 Gracias por ver el video